Muy buenas noches, este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, para tratar temas de importancia, de trascendencia para nuestra comunidad. Y hoy hablaremos de los avances en materia de infraestructura y de movilidad, dos temas realmente de enorme sensibilidad para el ciudadano de Medellín. Bienvenidos. Y para analizar dichos avances, para hablar justamente de lo que se ha logrado hacer a lo largo de todo este año en materia de infraestructura y de movilidad, están con nosotros los dos secretarios de ambas ramas. Están con nosotros Paula Andrea Palacio Salazar, ella es la secretaria de infraestructura de Medellín. Bienvenida, secretaria, muy buenas noches. Buenas noches, Juan, y a todas las personas que nos ven en este programa, y al secretario, pues, qué gusto también poder estar acá compartiendo contigo todos los avances de lo que se ha podido lograr en este 2018 y los retos del 2019 también. Que son muchísimos y vamos justamente a analizarlos. Y claro está el secretario de movilidad, está igualmente con nosotros, Humberto Iglesias. Secretario, bienvenido, muy buena noche. Juan, muy buena noche, es un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en sus casas a esta hora, y por supuesto un lujo de invitado que tenemos aquí con la secretaria de infraestructura compartir este panel es un deleite. Claro, y sobre todo porque de alguna manera, y lo veremos a lo largo del programa, muchas de esas tareas de infraestructura van justamente enfocadas al tema de la movilidad. Vamos a ver cómo se conectan a lo largo de ese desarrollo del plan, justamente con el cual se cierra ya el tercer año de la actual administración. Yo quiero comenzar, secretaria de infraestructura, Paula Andrea Palacio, con una frase que escuchamos permanentemente, pero que además la comprobamos permanentemente en cualquier momento, en el cual simplemente caminamos por la ciudad, y es que Medellín sigue en obra. Así es, este 2018 fue un año en el que tuvimos obras por toda la ciudad, pero el 2019 también será un año en el que concluiremos la mayoría de nuestros proyectos. Entonces, vemos pues cómo se van dando transformaciones ya muy importantes en el centro de Medellín, la recuperación de las vías, que es un tema muy importante para la movilidad, porque digamos que parte de la problemática de movilidad está dada por las condiciones y el confort que tienen los usuarios de las vías, y en esto pues nos hemos concentrado fuerte a trabajar. Es uno de los temas en los que más el usuario de las vías o del espacio público nota, y es cómo vamos reconstruyendo entonces estas capas de la ciudad, en términos también de los parques, de los corredores verdes. Bueno, hay una cantidad de temas en los que hemos venido trabajando fuerte, y que en 2019 entraremos pues a hacer como el cierre ya y la entrega a toda la comunidad. Claro que sí. Y justamente pues muchas de esas obras, secretario, tienen que ver con la movilidad, porque ha habido una intervención enorme, no sólo en la malla vial, lo cual es importantísimo porque veníamos de un atraso muy significativo, sino también en abrir nuevas vías, en ampliar algunas, en generar deprimidos, y eso de alguna manera, claro, tiene una incidencia muy directa en la movilidad de la ciudad. Efectivamente, Juan, nosotros hoy tenemos 1.499 planes de manejo de tránsito aprobados desde la Secretaría de Movilidad, muchos de ellos para obras de infraestructura pública de la Alcaldía de Medellín, pero también muchos de ellos para construcciones de privados, construcciones de andenes, construcciones de obra, como lo estás mencionando. Entonces, por supuesto que hoy se está viendo impactada la movilidad en algunos sectores específicamente, pero lo que tenemos previsto también es que se vendrán muchos beneficios para los mismos usuarios. A pesar de que hoy la movilidad está siendo impactada en esos aspectos, qué mejor que las personas puedan tener andenes por donde caminar, especialmente en el poblado, donde sin lugar a dudas estamos en un momento complejo, por todas estas obras que estás diciendo, pero con la Secretaría de Infraestructura se están construyendo kilómetros de andenes en un sector que hoy privilegia la caminata. También a su vez tenemos sectores donde se están creando mejores condiciones de la infraestructura vial para seguir mejorando la movilidad. Sin lugar a dudas se seguirán presentando algunas congestiones. El parque automotor en los últimos 10 años en nuestra ciudad se ha incrementado más del 150%. La población ha crecido en cerca de un 11% y esto genera algunas dificultades, por supuesto, más vehículos en las calles, más personas transitando por la ciudad, pero por eso también tenemos que generar estas acciones que nos permitan que tengamos más infraestructura óptima para los diferentes actores viales. Es un sacrificio que hacemos y luego encontramos los beneficios, claro, vendrán los beneficios. Como tenemos tanto tema para hablar, Secretaria, vamos a coger de pronto algunas temáticas fundamentales, pero yo quiero empezar por el centro. Pero es que lo del centro es una cosa realmente espectacular. Hace apenas unos días se entregó ya ese Paseo Bolívar y uno se siente como en otra ciudad, en otra cultura. Y es apenas una muestra de toda esa intervención integral del centro. Contemos un poquito cómo va esa tarea, porque realmente los avances ya son muy significativos. Sí, la intervención integral del centro de Medellín es una apuesta en la que el alcalde Federico Gutiérrez, desde su plan de desarrollo, se ha concentrado. ¿Para qué? Para garantizar que el centro tenga las mejores condiciones en términos ambientales, en términos de paisaje, en términos urbanísticos, para garantizar también que la movilidad peatonal y el ciclista, que es parte, digamos, de las obligaciones que tenemos desde nuestro plan de ordenamiento territorial, pues sí dejen de ser un discurso y pasen a ser realidad en torno a los espacios de disfrute para los ciudadanos. Paseo Bolívar fue entregado ya. La semana pasada estuvimos haciendo un recorrido con las personas de la alcaldía, con el alcalde en la cabeza para poder ya darle como el inicio a la comunidad de que se apropien de este espacio, la avenida Oriental, por ejemplo, también es uno de los temas que empezamos a trabajar este año, finalizando el año pasado y a principios de este y lo finalizamos, la playa Tramodós, que también es uno de los proyectos a nivel urbanístico de más impacto en el centro, porque ahí estamos reconformando toda la sección de la vía y le estamos quitando un espacio a los vehículos, pero dándoselo al peatón, dándoselo a los nuevos árboles que llegan a embellecer este sector del centro de Medellín, dándoselo también a las bicicletas, a las personas que utilizan este sistema de transporte, que también beneficia muchísimo en términos de la sostenibilidad ambiental, Amador, que también iniciamos, Boyacá, que está en un porcentaje muy grande de avance, Córdoba, Junín, tanto las fachadas como el plano horizontal, el espacio público, son muchos corredores del centro, los 40 parques del centro, 5 de ellos ya terminados, 16 de ellos en ejecución, es un paquete muy grande, son 350 mil metros cuadrados de renovación en una sola comuna, en la comuna 10, el centro de Medellín, y yo creo que eso será un hito muy importante, no solamente actual, sino también para que las futuras generaciones conserven toda la memoria de lo que es ese centro histórico de Medellín, se puedan resaltar esos patrimonios tan importantes que tenemos a nivel de arquitectura en nuestro centro, pero que también podamos ir migrando hacia distintas formas de cómo nos movemos y cómo aprovechamos ese espacio público. Y decíamos al comienzo, secretario, que es que hay muchas cosas en común entre la Secretaría de Infraestructura y la de Movilidad, y aquí ya encontramos una característica común, y es el privilegio del ciudadano que camina, al peatón, y en este caso también la movilidad está dando ese vuelco, no es una movilidad para los carros, sino una movilidad integral en la cual el peatón está en lo más alto de la pirámide. Así es, Juan Guillermo, y yo quisiera arrancar hablando un poco de la intervención que hizo la Secretaría de Infraestructura. Esto también tiene que ver mucho con el modelo de ciudad que quiere el alcalde de Medellín. Tal vez en esta administración no se tienen esas grandes obras faraónicas que muchos gobernantes habían venido haciendo, pero se tienen muchos frentes de obra. Se están invirtiendo los recursos en toda la ciudad. Es una cifra histórica que tengamos 1.499 frentes de obra hoy en la ciudad. Esto lo que quiere decir es que se están invirtiendo los recursos donde más se necesita, se está invirtiendo en muchos sectores de la ciudad sin querer decir que no se estén haciendo grandes obras. Lo que se está haciendo con el cable picacho, lo que se está haciendo con la construcción de parques del río, lo que se está haciendo también con la ciudadela, Nuevo Occidente. Quiere decir que hay obras muy importantes, pero aquí lo que se hizo fue que la mayor parte de la ciudad sintiera que estamos llegando como administración municipal a cada uno de los barrios, de los sectores, del parque, de la casa, del andén que queda muy cercano. Y por supuesto que aquí también queremos con este modelo de ciudad privilegiar al actor más vulnerable de la cadena de la movilidad, que es el peatón. Estamos construyendo redes camineras para los peatones, ciclo, infraestructura para los ciclistas, que también los tenemos que proteger. Y este es lo que nos dice también el plan de ordenamiento territorial del año 2014, donde se invierte la pirámide de la movilidad. Nos dice que tenemos que seguir invirtiendo y gestionando cosas para el peatón, para el ciclista, para el transporte público y después vendrá el transporte de carga y finalmente el vehículo particular. Y eso es el modelo que tenemos en nuestra ciudad, es el modelo que queremos construir y a eso le estamos apuntando en Medellín. Claro, sobre todo que además es una tendencia mundial. Eso no es pues que sea un descubrimiento, sino que efectivamente los países más desarrollados muy rápidamente han ido dando ese giro. Efectivamente, yo creo que es un tema también de seguridad vial. El actor más vulnerable de la cadena es el peatón. Los siniestros con mortalidad más fuertes son los de los peatones. En el año 2017 murieron 113 peatones en las vías. Eso es una tragedia. Es una cifra altísima. Es una cifra demasiado alta y tenemos que proteger que cada vez los peatones estén de una mejor manera en las vías, se apropien más del espacio público, se bajen de su vehículo particular y quieran caminar por nuestras vías, que tengan un acceso adecuado al sistema de transporte público, que haya toda una intermodalidad, pero que privilegie al peatón. En algún momento, Juan, todos somos peatones. Sí, claro. Todos somos peatones. Yo creo que eso es algo que nos hace y que tenemos en común todos los habitantes. Sin duda alguna. Y dentro de esa intervención del centro, y aunque no son exclusivamente del centro, pero ya hay uno que se ve muchísimo, el tema de los corredores verdes hay que privilegiarlo. Porque lo que hoy se ve en la Avenida Oriental es realmente maravilloso. Pero cambió la cara, pero no solo la cara, cambiaron muchas cosas de esa dinámica a través de los corredores. ¿Cómo van esos corredores verdes de Medellín? Bueno, muy bien. Esa es una apuesta, como le hemos llamado a nosotros, una apuesta por una ciudad más verde, pero es una apuesta de futuro. Porque realmente acá lo que estamos es cambiando también un poco ese modelo de ciudad tan rígida, de ciudad de concreto, por una ciudad que sea amigable con el medio ambiente, por una ciudad que nuestros hijos y las generaciones que vengan la puedan disfrutar. Entonces, creo que ese proyecto de corredores es un icono muy importante. Nosotros en la Avenida Oriental finalizamos el separador central. Tenemos ya en este momento el separador de... Ah, bueno, ahí incluso en la imagen lo estamos viendo. Tenemos ya los laterales también en ejecución de la Avenida Oriental, que también van con nuevos árboles, con jardines. Tenemos el Juan del Corral ya intervenido y finalizado, Argentina, Los Huesos. Vamos con la zona de Plaza Mayor, la Avenida Ferrocarril, Guayabal. Realmente es una intervención muy integral que lo que busca es tejer esa red ecológica urbana, donde también todo el hábitat de fauna y de flora puedan tener un desarrollo en la ciudad. Y creo que también es una tendencia mundial. Medellín siempre es pionero en este tipo de intervenciones. Y yo creo que, como se ha presentado en el mundo, este tipo, digamos, de infraestructura verde ha sido muy ejemplar. Y, bueno, seguimos con la tarea acá. Es constante el tema. Es seguir haciendo mantenimiento también de lo que ya vamos finalizando. Es seguir conservando también esos árboles. Porque Medellín, en términos generales, es una ciudad verde. Hay árboles patrimoniales que hacen un aporte muy grande, tanto el tema ambiental como el clima. Entonces, bueno, ahí vamos trabajando muy fuerte. Es uno de los proyectos más bonitos. Para la Avenida Oriental se viene también una sorpresa muy grande y muy positiva. Y es en términos de movilidad, precisamente. Entonces, trabajamos en varias capas. Uno es el espacio público y los temas ambientales, de cómo vamos recuperando. Pero la movilidad ahí juega un papel fundamental. Y es como también esa infraestructura se pone en servicio de esos sistemas integrados de transporte. Y prueba de ello, pues, es tener MetroPlus por la Avenida Oriental, que es un proyecto que también se empieza a ejecutar ya con MetroPlus. Y lo que ya viene, que seguramente el secretario nos va a contar, de los buses eléctricos. Que es una apuesta muy importante. Claro, ese es un tema fundamental que vamos a tratar en el programa. Pero vale la pena señalar, leía por ahí en algún documento, que el impacto de esos corredores verdes alcanza incluso a modificar el clima. Así es. Incluso ya todos estos corredores se han construido con una base de investigación, con una base académica, que ha sido, pues, digamos, aportada por estudiosos de este tema, por especialistas en este tema. Entonces, lo que buscamos con esto es tener una reducción de aproximadamente 2 grados centígrados, que eso es muy alto en términos ambientales, en el centro de la ciudad. Y se ha ido haciendo toda la medición para corroborar que efectivamente, el solo hecho de reemplazar todas esas superficies que son duras y que absorben tanto calor por superficies que son permeables y que permiten que el agua lluvia llegue a nutrir el suelo y llegue a generar, pues, digamos, como todo ese componente cíclico del ecosistema es muy importante. Y en eso es en lo que también nos hemos concentrado. No es únicamente los árboles, aunque prestan un servicio ambiental gigantesco y en términos de paisaje, sino también cómo reemplazamos esos pisos duros y generamos unos drenajes urbanos que sean eficientes para los ecosistemas. Entonces, ahí hay un trabajo muy fuerte, además, que se ve en la ciudad más bonita. No es lo mismo tener unos andenes deteriorados, viejos o incluso separadores por los cuales no pasa nada. Incluso muchas veces son separadores para que la gente ponga basuras o los utilice inadecuadamente a tener jardines en esos separadores, que además, pues, se ve la ciudad muy linda, como lo que es Medellín, una tacita de plata. Eso queremos entregarle a la ciudad al final del periodo de gobierno y que nos sintamos todos muy orgullosos de la ciudad que tenemos. Sin duda alguna. Y efectivamente, son impactos enormes que tienen que ver con muchos temas, con muchas posibilidades de miradas. Y uno de ellos es el tema medioambiental. Por eso, vamos a ir a unos mensajes, pero regresaremos para hablar justamente de esa movilidad sostenible que tiene mucho que ver con el futuro, con las generaciones próximas que deberán encontrar una ciudad con una mejor calidad de aire. Así que unos mensajes institucionales y regresamos aquí, en Punto de Giro, en Telemedio. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy hablando sobre los avances en infraestructura y en movilidad. Recuerde que usted puede participar con nosotros en nuestras redes sociales, arroba Telemedellín en Twitter y canal Telemedellín en Facebook, en ambos casos, con el numeral Punto de Giro TM. Pues, secretario, estamos hablando de una ciudad con una mayor calidad ambiental. Y la Secretaría de Movilidad tiene una tarea inmensa en ese campo. De hecho, muchas veces la ciudadanía piensa que la Secretaría de Movilidad es un tema de los guardas azules y que ahí termina, un tema eminentemente coactivo. Cuando hay dos ramas fundamentales de trabajo, una usted la mencionaba ahora, que era el tema de la seguridad y el tema de la movilidad sostenible. Y a eso hoy se enfoca una Secretaría moderna de movilidad. Hablemos de ese tema ambiental porque hay unas apuestas muy interesantes. Ya incluso la Secretaría de Infraestructura se refería a una de ellas, que es todo el tema de MetroPlus. Efectivamente, Juan, nosotros desde la Secretaría de Movilidad queremos seguir apostándole de manera decidida a la movilidad sostenible. Y esto definitivamente no es un discurso. Esto es con hechos concretos y realidades. Por eso la apuesta tan grande que estamos teniendo por las redes camineras, por eso querer construir más kilómetros de cicloinfraestructura que lleguen a nuestra ciudad. Pero apostándole a la calidad del aire, estamos tomando decisiones de fondo en la ciudad de Medellín. Queremos cambiar la tecnología de muchos de los buses que tienen en la ciudad y que hoy son altamente contaminantes, para que sean buses con cero emisiones. Por eso, antes de finalizar el año 2019, estaremos adjudicando la licitación para que lleguen por lo menos 55 buses eléctricos a nuestra ciudad. Será la flota de buses más grande de toda Colombia eléctrica y una de las más grandes de Latinoamérica. Estas son victorias muy importantes para la movilidad sostenible. Esos buses entrarán a operar en el sistema de MetroPlus. Nosotros reemplazaremos esos buses a gas que hoy tienen que, a pesar de ser bajas emisiones, entraremos a un buses cero emisión y esos buses a gas entrarán a estar en otros corredores de la ciudad. Y también estamos terminando de estructurar el proyecto de 1.500 taxis eléctricos. Ya en el año 2019 empezaron a llegar los primeros taxis eléctricos a Medellín. No aumentando capacidad de taxis, de los taxis actuales de la ciudad, vendrán es a reemplazar los vehículos tipo taxi más viejos que hay en Medellín. Llegarán en el año también 2019 y la tarea que nos ha puesto el señor alcalde Federico Gutiérrez es que Medellín se convierta en la capital latinoamericana de la movilidad eléctrica y no por un tema de egos ni de vanidades. Queremos ser capital latinoamericana de la movilidad eléctrica por lo que decías ahorita del tema ambiental. En nuestra ciudad el tema ambiental sabemos que por las condiciones topográficas que tenemos en algunos periodos del año es bastante complejo y lo que queremos es tomar decisiones de fondo que nos ayuden a cada vez ir mejorando más la calidad del aire en nuestra ciudad. Y volvemos a encontrar otro punto de contacto entre movilidad e infraestructura que son las ciclorrutas. Porque hay una apuesta también inmensa para que nos bajemos del vehículo y nos montemos en bicicleta, pero esas bicicletas necesitan lógicamente la obra de infraestructura. ¿Cómo vamos y qué queda para el próximo año? Porque hay una promesa puntual con un número de kilómetros definidos. Así es, es una apuesta muy grande. Cuando tenemos una ciudad tan consolidada en los espacios, generar ciclorrutas y conectividad, pues es un tema que se vuelve complejo técnicamente. Hemos avanzado mucho este año, ya hemos logrado finalizar algunos tramos importantes como la ciclorruta Las Vegas, como el circuito de Ciudad del Río, como el circuito también en Patio Bonito, que es más una ciclorruta compartida y un tema de seguridad vial. Vamos avanzando en la floresta, en el sector estadio. Iniciamos también con el proceso de Laureles, de Guayabal. Pues es una apuesta gigante, son 80 kilómetros que debemos entregarle a la ciudad al finalizar el año 2019. Este año la meta es poder cerrar con 50 kilómetros aproximadamente, unos ya finalizados y otros en proceso de construcción, y entrar en el 2019 con los 30 restantes. Acá es muy importante también contar que, adicional a lo que hace Medellín, que son 60 kilómetros de esos 80, el área metropolitana también viene haciendo un aporte con 20 kilómetros de ciclorrutas para sumar a esta meta. Y vamos avanzando en la Picacha, por ejemplo, que es un tema que viene trabajando el área metropolitana en ciclorruta y encaminabilidad. Está ya muy adelante. Yo creo que ese es un proceso que está más del 67, 70%, y que pronto se le entregará a la comunidad de este sector. Conectividades que nos van generando, que las personas que se movilizan en la bicicleta también puedan llegar a esas estaciones de los sistemas de transporte integrado, y con esto entonces puedes generar una verdadera articulación del sistema. La conectividad en ciclorrutas, pero también las estaciones en cicla, que es otra de las apuestas importantes que se viene trabajando con la Secretaría de Movilidad del área metropolitana, vienen creciendo en la ciudad, y ya en proyectos, por ejemplo, como el Paseo Bolívar, que tiene cerca de un kilómetro de ciclorruta, se instalaron cuatro estaciones en cicla, y esto va permitiendo entonces que el sistema también crezca en usuarios de estas estaciones, tanto en usuarios particulares como en usuarios del sistema. Y hemos notado, por ejemplo, en esa estación, que está en la estación Málaga, que está en el parque de San Antonio, en el centro, cómo cerca de 1.200 usuarios ya han ingresado, pues, a ser parte de esta articulación en menos de dos meses. Entonces, el movimiento es muy fuerte, y vemos que si seguimos propiciando los espacios, las personas cada vez más van a optar por tener este tipo de movilidad en la ciudad. Claro, y aquí encontramos otra vez infraestructura, pero ya con seguridad. Ya si volteamos un poquito el tema del medio ambiente por el de seguridad, vale la pena mencionar, secretario, el tema del urbanismo táctico, porque de pronto son obras relativamente pequeñas o sencillas, pero que tienen un impacto enorme en evitar tanta accidentalidad. ¿Cómo funciona ese urbanismo táctico y en qué consiste? Ahorita, cuando hablábamos de la movilidad sostenible, por supuesto que uno de los componentes es la seguridad vial. Hoy, en Medellín, en este año 2018, tenemos, a pesar de que se ha incrementado en más del 150% del parque automotor en los últimos 10 años, y que tenemos mayor población en la ciudad en un 11% en los últimos 10 años, pues, lo normal es que los incidentes viales crecieran. Pues, hoy tenemos el mejor año de la última década en seguridad vial. Es el año donde más hemos logrado reducir los siniestros viales, es el año donde más hemos logrado salvar vidas en las vías de nuestra ciudad, y esto es gracias a estrategias como el urbanismo táctico. Son pequeñas intervenciones con señalización, con materas, que nos ayudan a pacificar el tráfico, que las personas vayan a una velocidad más pertinente y más prudente, que el peatón se apropie más del espacio público, y esto es lo que nos está generando, es salvar vidas. Este año hemos logrado salvar 20 vidas más que lo que salvamos el año pasado, que ya había sido un buen año. Son 20 familias, 20 personas, son 20 actividades que pueden seguir en cada una de las personas sus vidas. Entonces, la verdad, esto está funcionando, el urbanismo táctico, con las redes camineras, con los pasos seguros, con más kilómetros de andenes en nuestra ciudad, y aquí yo creo que hay dos hermanitos, que son dos secretarías hermanas, que son infraestructura y movilidad, que todos los insumos que nos da infraestructura nos sirven, por supuesto, a nosotros para seguir salvando vidas en las vías. Qué bueno. Y hay una obra que definitivamente marcará un desarrollo enorme, pues primero de ciudad y por supuesto en el tema de la movilidad, que es el tema de Parques del Río, que actualmente tiene la intervención en el costado oriental. ¿Cómo va esa obra? Y pregunto cómo va porque no se ve mucho, a pesar de que uno esté circulando por la vía regional, que está ahí muy cerquita, no es muy visible lo que se está haciendo, pero sí entiendo, por lo que leí también hace algunos días, que el avance es muy significativo. Claro que sí, es una obra que efectivamente en términos de la movilidad y del espacio público genera un gran impacto por el volumen que representa, es una obra que ya está en más del 59% de avance, esto pues ya nos pone, digamos, en un nivel mucho más allá de estar cumpliendo y de poderle entregar a la ciudad también estos escenarios para la movilidad y para el espacio público. Finalizamos el soterrado ya, toda la excavación de soterrado, eso fue aproximadamente hace unos 15 días, ya estamos finalizando en el soterrado todas las losas que hacen parte, digamos, de la fundación o de la estructura de las vías, en la parte del parque, o sea, la parte superior también está totalmente terminada la estructura, ya empezamos todos los temas arquitectónicos y de urbanismo, el proyecto va bien en términos de movilidad, sabemos que se han generado algunas molestias, pues incomodidades, se ha tratado y con la Secretaría de Movilidad hemos hecho una mesa permanente para evaluar los impactos del proceso constructivo y de manera muy juiciosa hemos llegado incluso a tomar decisiones que impacten lo menos posible la movilidad y entonces hemos hecho como el juego entre las dos cosas, en cómo llevamos procesos constructivos que puedan ir avanzando de acuerdo al cronograma, pero cómo también de acuerdo a esos procesos constructivos impactamos lo menor posible la movilidad y haya sido un trabajo en equipo. Yo creo que este proceso, a diferencia del proceso que se llevó en la etapa 1A, ha sido mucho menos traumático, sin desconocer que se han generado algunos percances, pero ha sido mucho menos traumático para las personas, hemos garantizado siempre cuatro carriles de flujo constante en diferentes tramos, digamos que vamos jugando con los espacios para poder ir llevando el proceso constructivo, pero siempre cuatro carriles. Y así mismo entonces, cuando demos apertura por el soterrado, que tendrá seis carriles para el flujo vehicular y una trocha completa para el proyecto futuro del ferrocarril, pues garantizaremos también una movilidad fluida por el paso de este parque. Es un proyecto muy grande de ciudad, un proyecto que seguramente para tener verdadero impacto en la movilidad tendrá que desarrollarse las siguientes etapas. Por el momento, pues simplemente vamos a garantizar que los carriles que se vienen desarrollando en toda la región, al que son seis, puedan pasar de manera fluida por el soterrado. Qué bueno, realmente es una obra fundamental y va a aliviar, pues claro, todo ese tráfico que cruza la ciudad de sur a norte y de norte a sur. Hay un tema fundamental, secretario, al cual usted se refería y que es una tarea a la cual le ha dedicado su despacho mucho tiempo y es, voy a utilizar un verbo que yo creo que de alguna manera retrata perfectamente lo que se está haciendo y es seducir al que va en su transporte privado a que vaya al transporte público. Y usted decía ahora que es muy importante que justamente a través de un montón de acciones pues ese ciudadano vaya encontrando un transporte público mucho más satisfactorio, no tenga muchas inquietudes y pueda perfectamente en un momento determinado renunciar o por lo menos parcialmente a su vehículo y decir, hombre, yo muchos de mis desplazamientos los voy a hacer a través del transporte público. ¿Qué se ha hecho realmente para esa seducción? Y pongo simplemente un ejemplo claro que es también muy reciente, que es el tema de esos paraderos inteligentes. Contemos un poquito de ese tema. Efectivamente, Juan, desde el punto de vista de la ingeniería de tránsito y transporte hay dos opciones. La primera es generar mayor infraestructura vial para los vehículos para generar mayor fluidez en las vías. Y la segunda también es generar un mejor sistema de transporte público en las ciudades para que las personas lo utilicen mejor. Tenemos ejemplos como Los Ángeles, Nueva York, todas estas ciudades gringas que tienen infraestructura vial de seis carriles, de ocho carriles a super autopistas. Pero, por ejemplo, yo le doy Los Ángeles, este caso. Los Ángeles es de las ciudades del mundo que más infraestructura vial tiene por vehículos que tenga en la vía. Y resulta que usted ve esas grandes autopistas de seis y ocho carriles totalmente colapsadas, congestionadas. Entonces, lo que estamos viendo y es una realidad es que a mayor infraestructura vial hay mayor incentivos para que lleguen más vehículos a la ciudad y, por supuesto, que eso va colapsando. Por eso, la gran apuesta que tiene esta administración en cabeza del alcalde es mejorar el sistema de transporte público. Que una persona, independientemente de su estrato socioeconómico, decida montarse al transporte público y bajarse de su vehículo particular. Que el vehículo particular no sea símbolo de estatus. Que todo lo contrario, que un buen estatus lo dé aportarle a la movilidad sostenible. Para eso hemos venido generando acciones que nos permitan revolucionar el transporte público en Medellín. Especialmente en este año 2018, algo que se viene trabajando desde el año 2016, se han renovado más de mil buses de los 3.600 que hay en Medellín. Buses amigables, con el medio ambiente, con tecnologías limpias. Buses que lo que están permitiendo es garantizar que las personas tengan un buen sistema de transporte público. También tenemos gestión y control de flota. Ya desde la Secretaría de Movilidad estamos monitoreando en tiempo real y en línea los vehículos tipo bus de la ciudad. Sabemos a qué velocidad van, sabemos si están parando en los paraderos autorizados o no. Sabemos si se están desviando de las rutas o no. Eso lo estamos haciendo desde el mes de octubre de este año. También estamos avanzando en el recaudo a través de la tarjeta cívica. La intermodalidad del sistema de transporte público. Que una persona que se monta en cualquier bus de la ciudad se pueda pasar también al cable, al tranvía, al metro de Medellín, al metro plus y todo con un mismo etiquete, una integración física y tarifaria para que el que menos tiene no le cueste más moverse por nuestra ciudad. Y otro tema que era el que mencionabas que es un ícono de nuestra ciudad, que son los paraderos inteligentes. Entonces, paraderos que no son templos de la publicidad, que no son paraderos que nos sirven simplemente para llegar o escamparnos de la lluvia o a taparnos del sol, sino que son paraderos ya que le sirven al usuario para tomar decisiones en el transporte público. Cuando yo llegue a uno de estos paraderos, sé cuánto falta para que llegue el próximo bus. Sé también cuáles son las rutas de buses que pasan por ese sector y hacia dónde van. Entonces, lo que estamos haciendo es avanzando muy fuerte en el sistema de transporte público para poder, la palabra que mencionabas ahorita, seducir a cada vez más habitantes de nuestra ciudad y que se logre montar el sistema de transporte público de Medellín. Como vemos, son obras realmente importantes, de trascendencia, que van muy de la mano, esas obras de infraestructura, pero al mismo tiempo esa movilidad que no solo apunta a que vamos más rápido, sino que también la ciudad tenga una mejor calidad de aire, tenga un medio ambiente muchísimo más sostenible, como debe ser en una ciudad moderna justamente como Medellín. Vamos a unos mensajes institucionales y regresaremos para la parte final de este punto de giro. Hoy hablando sobre los avances en infraestructura y movilidad en la capital antioquia. Ya regresamos. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre avances en temas de infraestructura y de movilidad. Recuerden que pueden participar con nosotros en las redes sociales a través de nuestras cuentas. Estamos en arroba Telemedellín en Twitter y canal Telemedellín en Facebook, en ambos casos con el numeral Punto de Giro TM. Secretaria, estábamos hablando justamente de cómo seducir al pasajero del transporte privado o del transporte particular hacia el transporte público. Y justamente eso también tiene que ver con la manera como nuestro sistema metro, ese orgullo que tenemos los medellinenses, va ampliando su cobertura. Y en este caso hay dos tareas que ya van avanzando, una hacia el oriente de la ciudad y una exactamente hacia el occidente. ¿Cómo van esos metrocables? Bueno, muy bien. El plan maestro de movilidad del sistema integrado de transporte contempla, además de los cables, también otros proyectos con el corredor de la 80, que ahorita podemos hablar un poquito. El cable Picacho, que es uno de los proyectos estratégicos que tiene la administración municipal, avanza ya en mucho más de un 30%, ya vemos cómo las fundaciones de las estaciones en Acevedo, en el Sena, en Pedregal y en el retorno, en el progreso, se ven ya en ejecución bastante alta. Ya la adquisición predial, que era una etapa crítica que teníamos para poder avanzar con las obras, se ha adelantado muchísimo. Ya estamos finalizando todo este proceso. Eso nos permite, entonces, que el proyecto vaya por buen camino y que todos los cronogramas los podamos cumplir en los tiempos establecidos. Es un proyecto que esperamos finalizando el mes de septiembre del 2019, poder entregarle a la comunidad y que conectará a la Comuna 5 y 6 de Medellín con el sistema metro. Esto también es muy beneficioso porque realmente el occidente de Medellín ha estado muy desconectado, desarticulado del sistema integrado de transporte y es una apuesta importante en términos de esa conectividad. El cable hacia el 13 de noviembre es uno de los cables que hacían parte de los alimentadores del tranvía de Ayacucho. Este cable ya se está finalizando la obra, estamos en un 98% de ejecución, o sea que ya es detalles arquitectónicos, puesta en funcionamiento del sistema, que hay una etapa, digamos, previa o instructiva para poder hacer la operación ya comercial del sistema. Estamos trabajando muy fuerte para que en el mes de enero podamos estar finalizando esta etapa y poner en servicio el cable el 13 de noviembre. Entonces ahí tenemos dos temas importantes para el 2019. El cable 13 de noviembre en operación, que conecta toda la Comuna 8 y tiene también un impacto sobre la Comuna 9. El cable Picacho, que conecta Comunas 5 y 6 con el sistema integrado metro en la estación Acevedo. Y el corredor de la 80, sobre el cual hemos hablado en oportunidades, es un proyecto muy grande. Creemos que en términos de renovación, después del metro de Medellín, será el sistema más grande. Conectará toda la parte occidental de la ciudad. Ahí se ha venido trabajando en dos líneas. Una, en poder hacer obras que mejoren la movilidad del sector, pero que también estén en clave corredor de la 80. Es decir, que nos sirvan para el sistema de transporte, pero que nos sirvan también para la movilidad. Y ahí venimos trabajando ya en llevar a fase 3 tres intercambios. El de la 80 con San Juan, el de la 80 con Colombia y el de la 80 con la 70. Estarán en licitación más o menos en el mes de febrero-marzo, una vez concluyamos toda la etapa de adquisición predial en la que estamos en este momento. Y la otra línea en la que venimos trabajando directamente, el alcalde se ha personado este tema de todas las gestiones ante el gobierno nacional para poder conseguir los recursos de cofinanciación del sistema del corredor de la 80. Y en eso, pues, yo creo que hay avances también muy importantes. El alcalde anunciaba la semana pasada que después de reuniones con los distintos ministros, que son Hacienda, Transporte y Directora Nacional de Planeación, pues se ha tenido ya, digamos, una aceptación. Además, el presidente Duque también le ha hecho un respaldo grande a nuestro alcalde en este sentido. Y esperamos poderle dejar una muy buena noticia a la ciudad para la cofinanciación del proyecto. Pues todas son realmente muy buenas noticias. Hay un tema fundamental, el secretario de Movilidad, Humberto Iglesias, que tiene que ver con todo lo que hemos planteado. Porque hemos dicho que la Secretaría de Movilidad, pues, tiene lógicamente varios ámbitos de acción. Dijimos el tema de seguridad vial, hablamos igualmente del tema de la movilidad sostenible. Porque obviamente el tema del control también es fundamental, pero es que en todos hay un componente enorme que es de cultura. Si no sembramos una cultura del buen comportamiento, de que los actores vamos asumiendo el papel que nos corresponde y lo hagamos bien, compartamos la vía, en fin, aprendamos a cuidar el medio ambiente, pues, de nada serviría realizar estas obras o tomar algunas medidas. ¿Cómo se está trabajando justamente en esa educación del ciudadano? Para nosotros, Juan, la cultura y la educación son el motor transformador que debe tener cualquier sociedad. Nosotros somos unos convencidos de la cultura ciudadana, por eso venimos haciendo acciones de la mano de la Secretaría de Cultura Ciudadana, como lo son las multas. Las multas, las estamos transformando por cultas. Hoy, todos nuestros agentes de tránsito tienen dos talonarios. Uno, el de las multas para las personas que no se están comportando bien en las vías y para sancionar, pero otro muy importante es el de las cultas. Están también parando aquellos conductores o actores viales que no se están comportando bien en las vías, que se están comportando bien en las vías, que están cediendo el paso, que están parqueando en los lugares autorizados y le están diciendo, le voy a entregar una culta y lo felicito. Por supuesto que cuando un agente de tránsito para a una motocicleta o a un vehículo, el conductor inmediatamente se asusta, piensa que... Uno dice, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada, estoy haciendo todo bien, traigo el casco abrochado. Y lo que le está diciendo el agente de tránsito precisamente es, efectivamente sabemos eso y lo queremos es felicitar, siga ese comportamiento. Así mismo son las fotocultas. La fotomulta, yo creo que cuando le llega a cualquier persona debajo de la puerta de sus casas, ese sobrecito que le dice que cometió una infracción de tránsito, eso todas las personas lo reciben de una mala manera. Cuando le llega también este sobrecito, lo abren, lo primero que las personas creen es, hombre, otra fotomulta. Y resulta que no, estamos privilegiando y premiando a aquellas personas que tienen buen comportamiento en los últimos años con la Secretaría de la Movilidad, que no tienen fotodetecciones, que no están generando acciones distintas a comportarse bien en la vía. Entonces, tema de cultura ciudadana, muy importante y lo seguiremos trabajando. Pero también hay un tema clave y es la educación vial. A través de nuestros educadores viales, nosotros queremos seguir cambiando hábitos y comportamientos de los conductores de Medellín. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño eran muy pocos los conductores que pitaban, normalmente se tenía la cultura y la educación de ceder el paso a los peatones. Y eso lo hemos ido perdiendo paulatinamente a lo largo del tiempo. Lo que queremos es recobrar esos valores, recobrar esos hábitos y comportamientos de las personas. Y por eso tenemos hoy un equipo de cerca de 60 educadores viales, por colegios, universidades, empresas, centros comerciales, sectores claves donde vayan muchas personas tratando de cambiar hábitos y comportamientos en los diferentes actores viales. Claro, esa será la manera de que perdure en el tiempo efectivamente todo este cambio que quiere dar Medellín como una ciudad moderna. Vamos a escuchar preguntas de nuestros televidentes que tienen inquietudes para la mesa. Hola, mi pregunta para el panel es en qué horas de infraestructura se va a centrar la alcaldía de Medellín para el 2019. Inquietud bien válida que nos mete ya en lo que viene, en esos retos del próximo año que está aquí a la vuelta de la esquina. Secretaria, ¿qué sigue entonces? Bueno, seguimos transformando el centro de Medellín, seguimos con el proceso de corredores verdes, seguimos con los procesos de infraestructura para la movilidad, en Metro Plus, en los cables, en el corredor del 80, seguimos en un proceso intenso de recuperar la malla vial de la ciudad y tenemos un compromiso también grande de dejar una malla vial en buenas condiciones, ya hemos avanzado bastante, pero el 2019 el acelerador a fondo, como se dice con este tema, y también en un compromiso y en una estrategia que nos hemos planteado y es de generar una acupuntura urbana. Seguimos trabajando esos puntos enfermos de ciudad en términos de espacio público, recuperando en términos de parques, en términos de andenes, en términos de las conectividades. Yo creo que el 2019 será igual o con un flujo mucho mayor en términos de obra que el 2018. Y con la idea de que las obras queden terminadas. Así es, la idea es poder terminar, como vamos, vamos muy bien, vamos cumpliendo cronogramas de los proyectos, pero la idea es poder empezar en esos primeros meses ya a hacer entrega de los proyectos más importantes y en el segundo semestre de los proyectos que son de más, digamos, complejidad a nivel técnico. ¿Y qué viene para la Secretaría de Movilidad, secretario? ¿Cuál es ese gran reto de 2019? ¿Hacia dónde apunta el trabajo? Yo creo que lo primero es que viene la transformación del transporte público, se viene la consolidación de cómo lograremos mejorar todo el sistema de transporte público, se viene la consolidación de los paraderos, del sistema de gestión y control de flota, de los dispositivos en cada uno de los buses, de la tarjeta de recaudo electrónica a través de la tarjeta cívica, pero también se vienen temas muy importantes en temas de seguridad vial. Seguiremos, por supuesto, privilegiando al actor más vulnerable de la movilidad, que es el peatón, seguiremos haciendo acciones que nos permitan seguir generando acciones a la movilidad sostenible, la movilidad eléctrica, consolidación de los proyectos y la llegada de los 55 nuevos buses eléctricos, ya llegan los taxis eléctricos a nuestra ciudad, y esto es lo que se viene, son decisiones muy importantes, temas muy inherentes para que nuestra ciudad siga avanzando. Pues, hombre, realmente es bien interesante, yo sí quiero destacar que en ambos casos la prioridad es el ciudadano, tanto en las obras públicas, no es el cemento por el cemento, sino la obra en función del ciudadano, y en el caso de la movilidad es exactamente lo mismo, no es simplemente la medida para los carros, sino para que el ciudadano tenga una mejor calidad de vida. Así que hay retos enormes, se está trabajando arduamente, y como vemos, efectivamente, bien decía el secretario, son dos secretarías hermanitas que trabajan transversalmente en muchísimos proyectos que se están viendo y que poco a poco nos mejoran la calidad de vida. Pues, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche, igualmente a los televidentes que seguramente tienen inquietudes y quieren escuchar todos estos planteamientos de hoy en Punto de Giro. Gracias, feliz noche, los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín. ¡Gracias!